¿Qué reclusos pueden estar aquí? Los reclusos son el sistema nuestro de progresividad. La mayoría de los reclusos, todos los reclusos fueron seleccionados por niveles técnicos y de acuerdo a la progresividad, de acuerdo a su conducta, son 80 que vinieron en primera etapa y en estos momentos se está evaluando a más internos para ocupar acá. Son internos de diferentes modos, de diferentes establecimientos de zona metropolitana que se les da la oportunidad de venir, pero ellos tienen que cumplir los requisitos que les pedimos, es decir, ellos tienen que tener orden, tienen que tener la disciplina que tuvieron, los cuartos arreglados y trabajar y estudiar. En el centro de rehabilitación Santiago Vázquez también se pusieron en marcha dos baterías de escáner, continuando el proceso que se inició en el penal de libertad. Teniendo en cuenta que la población que hay más de 2.700 internos, más toda la familia, más todo el personal que trabaja, es una pequeña ciudad. Por eso hay dos baterías de escáner que se van a comenzar a funcionar hoy como forma de controlar y aplicar la tecnología, teniendo en cuenta que hoy a la visita se hace una revisación ofensiva, lo cual no es lo adecuado. Este miércoles asumió como subdirector técnico del centro de rehabilitación Santiago Vázquez, el licenciado en psicología Daniel Melgar, quien se desempeñaba como subdirector en Punta de Rieles. Un gran desafío el trabajo en el establecimiento, el centro de rehabilitación de CONCAR, la idea es seguir los ejes directivos de trabajo, estudio, deporte y rehabilitación de los internos con el personal técnico. Coordinar todo lo que tiene que ver con actividades de rehabilitación, que es una de las subdirecciones junto a la administrativa de la seguridad, coordinar toda esa parte en pos de que los internos se puedan reinsertar nuevamente en la comunidad.